Amigos de Expresate Morona Santiago, una entrevista con Doña Rosa Borja. Ella es madre de un niño que está atravesando una situación muy dolorosa. ¿Qué edad tiene su hijito, Doña Rosa? Cuatro años, ocho meses. ¿Qué nombre tiene el pequeño? Dylan Daniel Luna Borja. ¿De qué adolece él? Él me nació sin el esófago hace cuatro años aquí en Macas. Nació acá arriba en el hospital. De ahí me trasladaron a Cuenca, en la avioneta, con ventilación mecánica. Y en Cuenca le hicieron todos los estudios. Le ayudaron, le pusieron la sonda. Nació también con el corazón abierto. También tiene el hipotiroidismo y el síndrome Dao. Entonces le ayudaron en los dos años que pasó internado allá en Cuenca, en el hospital. Le ayudaron a subir el estómago porque ya no aguantaba la sonda que tenía. Le sacaron porque pasaba solo con oxígeno. Entonces yo les dije a los doctores que me ayudaran sacando de una vez la sonda. Si Dios permite que viva y si no también que pase la otra porque sufría mucho. Y a dos años metido en el hospital, tanto como yo, tanto como mi niño. Entonces ellos le sacaron la sonda y le dejaron sin nada. Entonces desde ahí el niño empieza a comer solo comida líquida. Pero a veces hay días que él se le atora, entonces no come un día, a veces dos días. Eso para mí como madre me duele el alma, a ver que mi hijo no come. Y ha tenido que enfrentar gastos muy elevados, se sobreentiende. Entonces me toca sacar cada vez a Cuenca, hacer la dilatación. Como saben todos los médicos de Cuenca también. Que cada vez que me hacen la dilatación también me dicen que puede romperse la tripita que está remendada a la cuenta, al estómago y al esófago. Pero cada vez que me vienen y me dicen, si saben mamacito, usted qué puede pasar. Que el niño bien sale o bien queda ahí. Entonces todo ese riesgo corro. Entonces yo por eso pedí ayuda. Ese tiempo estaba el doctor Juan León Pico, doy gracias a él. Él me echó la mano, me sacó a Quito. Me hicieron allá los médicos de Vélez y me dijeron que me iban a ayudar para la operación. Para ver si le pone el esófago. Para que él pueda comer día normal y no pueda comer solo comida licuada o líquida. O sea, si hay esperanzas. Van a hacer este mes o el mes de junio. Están queriendo hacer un estudio primero para verles si es que le pueden ayudar aquí. Ver otro medio por medio de la dirección de salud. Ver si pueden ayudar. Tal vez sacando otros lugares para poder hacer el implante del esófago. Porque él no tiene el esófago. ¿Y cuánto cuesta eso? En Quito me dijeron que es bien costosa, de 40, 50 mil dólares. Pero eso cubre el tanto. Gracias a Dios me van a ayudar con la afrofraternidad metropolitana. Me cubre allá en Quito. Pero lo que no me cubren es, o sea, los gastos, lo que es la estadía, los medicamentos. Todo eso no me cubren. Entonces, bueno, no sé si me ayudará el Cefas. Pero me dijo que me va a ayudar con los pasajes. Pero con los restos no me van a cubrir, o sea, en Quito. Dylan es él, ¿no? Sí. Hoy una triste historia, en realidad, de un niño tan pequeño, de cuatro años. Tener que sufrir todos estos dolores tan intensos. Bueno, entonces, ¿cómo está usted procurando juntar dinero para esos gastos extras? Pido ayuda a la ciudadanía, a ver que me ayuden con el bingo solidario que estoy haciendo para este sábado 6 de mayo en Río Blanco. Estoy tratando de hacer el bingo. Quisiera que toda la gente me ayude colaborando con... Y anda a jugar la tablita que vale 5 dólares por la noche. Entonces, quisiera que eso me ayude, nada más. ¿En qué lugar van a hacer el bingo? En la escuela Antonio Granda Centeno, van a hacer desde las 7 de la noche. Este sábado. Sí. A ver, amigos, Doña Rosa nos necesita. ¿Cómo le vamos a ayudar? Participando del bingo este sábado por la noche, a las 7, en la escuela Granda Centeno, de Río Blanco. 5 dólares en la tablita, ¿no? Compre, por favor. Y pruebe también un poquito de fortuna. De pronto se ganan los premios de este bingo. ¿Qué premios no más tiene? Por lo pronto todavía estoy dejando oficios que me colaboren en los almacenes, en los lugares. Que alguien me colabore con algún premio que le nazca del corazón. No digo el precio ni cantidad de regalos ni nada, sino que le nazca del corazón que me ayuden donando también con los premios, porque todavía no tengo premios. Amigos, 5 dólares es lo que vale el boletito. Vaya más con el ánimo de contribuir con Doña Rosa, de aliviar en algo el dolor que está enfrentando con su hijo Dylan. Y por otro lado, si tiene la fortuna de ganarse en buena hora. Y pues no le demos demasiada importancia al premio en sí mismo, sino vayamos con el ánimo de pasarlo bien en comunidad con el prójimo. Enterarse de estas situaciones y por otro lado, ayudar. Compadezcámonos del dolor ajeno. Dios nos sabrá recompensar con creces a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Algo más que decir, Doña Rosa. Sí, doy gracias a todas las personas que están colaborando, que me están ayudando. Desde ya les doy en manos mil gracias y también por dar gracias. Hace unos dos años me ayudó el doctor Nardo Íñiguez, me ayudó la mujer del alcalde de Sucúa. Yo le doy gracias porque gracias a esas personas que me ayudaron ese tiempo, mi hijo está llegando a tener cuatro años, ocho meses, va a cumplir este 28 de julio los cinco añitos. Doy gracias a esas personas porque no había carros como sacar a mi niño, pero me ayudó el doctor Nardo y la mujer del alcalde de Sucúa me ayudó, que es Doña Tania Jara, me ayudó a sacar a mi niño para allá, a Doña Rocío Jaramillo. Les doy muchas gracias. Que Dios les bendiga en sus hogares y que pasen lo mejor estas vidas aquí. Gracias, Doña Rosa. Qué importante la gratitud, saber reconocer el favor que se ha recibido en algún momento. Este ha sido el momento propicio, lo ha hecho de manera espontánea y felicitaciones. Y ahora pues a hacer la parte que nos toca, especialmente moradores de Río Blanco y también fuera de Río Blanco, de acá de Macas y de las otras parroquias, a Doña Rosa no dejemos sola en esta situación dolorosa que está enfrentando con su pequeño Dilan. Para Expresete Morona, Santiago, Miguel Alfonso Perra.